Una line en C, porque ya sabe por qué crees, en probar mis presiones, y si me viene con él, me arruinan, me arruinan, me arruinan, me arruinan, me arruinan, me arruinan. Y se encuentra que parranda, seguido agarrando a reves, y yo son los de rana, aunque los tiene, me arruinan, me arruinan, me arruinan, me arruinan, me arruinan. Y esto le guarda su patrino, si amanece por la banda, el señor es de valor, si vivo no se arranca, es octubre de 2002, y ya que hay que recordar de la. Para quien lo sepa, en probar un tronco para el país o no, en probar un tronco para el país o no, en probar un tronco de hartas, Luis es muy enamorado, de todos los que la verás, pura ojo, tranquila, fina Las nubes de Males Corral, la flebita que rebusta, no la dejan escapar Y hasta de pie, los nubes, ya se van a florado, no nos envía en el terreno Pero están trabajando, el corilismo se rata, más y son, se la han rifado Nueva nueva rebelión con ustedes, gracias, gracias, aplausos A ver dónde está la gente de Michoacán, la gente de Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango Un saludo para todos ustedes Nueva nueva rebelión, ¿de dónde comparen? De Mexicali Elegido a Durango Se va uno de Mexicali, va allá para el infierno, lleva una cubija Va a sentir calor, puro calorón, va allá en Mexicali, soy J.T.A. Salud Seguimos para que el zapatee en duro, macizo, bombarde ¡Anda, güey! Ahí se va para la gente de Michoacán Vámonos, puro tiripitivo, vale Peque, στη mirada, ándale, llorito, marmón, va allá en el Obisano, la creativín, va allá en las escritas, ¿no? ¡No, no, no, no! Ahí se va, Fernando De Mexicali Peque, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!